Música Sé que he dicho que te vas, ya no estés amenazando Vete a alguien y dile al diablo, ya ya lo estaré esperando Va a pegarnos una y amanecernos bloqueando Me conociste borracho, callejero y mujeriego ¿Para qué haces tanto pancho si te callas con dinero? Déjame pincar tranquilo, ya no me la hagas de p*** Déjame nomás planchar, los papás ponerme ahora Y el rabio es mi limparina, y las llaves de mi troca La chequera y los billetes que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas Porque vas a encontrar otra Me dijiste que te vas, vete yendo de una vez Sabes que me vale al derecho y al revés Vete pero vete lejos, para no volverte a ver Déjame nomás planchar, ropa pa' ponerme ahora Y el rabio es mi limparina, y las llaves de mi troca La chequera y los billetes que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas Porque vas a encontrar otra Déjame nomás planchar, ropa pa' ponerme ahora Y el rabio es mi limparina, y las llaves de mi troca La chequera y los billetes que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas Porque vas a encontrar otra La chequera y los billetes que sacaste de mi bolsa